Música Voy a acabar una canción al cielo Que vaya más allá de las estrellas Que cruce el sol y toda la volancia Que viaje en paz, lo que aún no se nombra Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No tengo el mar Yo solo quiero que la escuches Y siento que Yo siento que estás cerca Que sí, que sí Yo siento que estás cerca Quiero pensar Que siempre estás conmigo Que sí, que sí Que siempre estás conmigo Que sí, que sí Que siempre estás conmigo Siempre, siempre, para siempre Ah, ah, ah 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 Que sí, que sí Que siempre estás conmigo Que sí, que sí Que sí, que sí Que siempre estás conmigo Que sí, que sí Que siempre estás conmigo Que sí, que sí Que sí, que sí Que siempre estás conmigo Que sí, que sí Siempre, siempre, para siempre ¡Suscríbete al canal!